El gesto de esta mujer guerrera indica rendición. Cayó herida en la batalla, pero ha conseguido vencer a otro implacable enemigo, el paso del tiempo. Es la Amazona herida, una pieza del siglo II d.C. única en el mundo por su excelente estado de conservación. Y se encuentra aquí, en el Museo Histórico Municipal de Écija, en Sevilla. Esto es una obra de arte de primera fila, escultóricamente es de lo mejorcito que se podía encontrar en el mercado del arte romano del siglo II de nuestra era. En segundo lugar, está prácticamente completa. Y esto es una de las esculturas más completas del mundo, sin ninguna duda. Apareció en 2002, en las obras de un parking subterráneo en el centro de Écija, en un estanque del antiguo foro romano, rodeada de los restos de otras obras de arte reducidas a escombros. Acabó tirada en ese estanque, posiblemente cuando el cristianismo se afianzó como religión oficial y eliminaba los restos de esculturas paganas. Labrada en una única pieza de mármol griego, un metro ochenta y cinco de altura, mil kilos de peso, restos de la policromía original que la hacen aún más especial. Cuarenta y dos mil personas pasan cada año por el museo para admirar a la Amazona. Muchas veces es la especie de sensación de duda, de verdad, esta es una estatua romana de mármol o la habéis recreado vosotros o algo así. En su ciudad celebran el aniversario de su descubrimiento con diferentes actos que tienen un objetivo. Dar más a conocer la importancia arqueológica y patrimonial de la ciudad de Écija, que se conoce pero todavía probablemente no lo suficiente. Y para conocerla, a ella, que cruzó océanos de tiempo para llegar hasta nosotros. Gracias. 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 Gracias.